¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a seguir intentando el desafío de Mario Super Experto. La vez pasada, afortunadamente, logramos llegar un poquito lejos. Llegamos a la mini vueltita, como dice Zeta. Aquí casi ni le copiamos a Zeta, chicos, ustedes saben. Llegamos a la vueltita y ahora vamos a ver si nuestra suerte nos sigue sonriendo. Tenemos 16 vidas y estamos en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar el nivel 7. Veamos qué tal nos va. ¡Ay, chicos, crucen los dedos! ¡Crucen los dedos para que nos vaya bien! ¡Ay, un milagro navideño es lo que necesitamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Interesante. ¡Ay, no, creo que esto va a requerir demasiada habilidad! ¡Tú puedes ganar, dice Mateo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no entiendo! Tengo que lanzar... Miren, tengo que atrapar el globito, aventarlo y saltar, ¿cierto? No me sale, no me sale. Voy a requerir demasiadas vidas. ¡Ay, no lo puedo creer, eh, de verdad! Justo nos sale este nivel cuando... ¡Algo así, algo así! Pero muchísimo más rápido, obviamente. ¡Si se puede, Howl! Dice Cuphead en el chat. Ok, ojalá que sí. Esto sí ya pinta difícil. Esto ya pinta difícil. No lo alcanzo, ¿saben? Sí lo aviento, pero no lo saco. Está más difícil de lo que parece. Tal vez si me giro a la izquierda... Se puede más fácil. Tal vez sí se puede. No lo sé, no lo sé. Lo avienta demasiado lejos. Ah, sí, quería hacer el experimento de si la pez se puede meter en las nubes. Si se mete en las nubes es imposible, entonces tengo que hacerlo hasta el punto más bajo. Esto está muy difícil. ¡Lanza el globo donde está la puerta! No, porque ya no puedo volver y ya no puedo irme a la izquierda. Tiene que ser abajo sí o sí. Creo que más o menos salió, pero ni siquiera se vio a dónde quedó el globito. ¡Oh! A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Híjole, es que no puedo soltar el globo antes de saltar yo. Pero sería lo ideal para alcanzar el globito. ¡Ah, no! ¡Chí! ¡Guau, guau! ¡No, se me olvidó sacar la lengua! Cuando apenas estás en el vacío, lanza el globo y saltas. Cuando apenas estás en el vacío. Sí, cuando apenas estoy sacando esa cosa, ¿no? Más bien, cuando apenas voy a llegar al... ¡Casi, casi, casi! ¡Siete vidas! Bueno, ya nada más nos quedan seis. F en el chat por Yoshi, dice Cuphead. ¡Pobre Yoshi! Nació para morir, al parecer. No, demasiado mal, demasiado mal. Estuve muy cerca hace ratito, muy, muy cerca. Muy, muy cerca. A ver, a ver, a ver, una vez más. Ay, es que está difícil porque lo avienta bien lejos. Lo avienta demasiado lejos. A ver, tengo una idea. Vamos a practicar antes de avanzar. Creo que puedo hacerlo. Creo que puedo. A ver. ¡No! Lo hice muy bien. Sin querer lo hice muy bien, pero... Me salió increíble. Porque en lo que lo aventé, luego, luego salió. Pero me salió tan bien que me salió para arriba. Chihuahua. Ay, tres vidas nada más. Y sacrificarlo. Tú puedes, dice Mateo. Ojalá que sí. No quiero perder el desafío. Así. No, Chihuahua. No sé bien cómo hacerle. Chicos. Última vida. Creo que el desafío se acaba aquí. Maldita sea, íbamos tan bien. Vamos a intentarlo. Ni siquiera sacó el globito. Se acabó el desafío. No lo puedo creer. Yo pensé que hasta íbamos a llegar más lejos en el desafío. Íbamos muy bien. Chihuahua. Ni modo. Nos va a tocar empezar uno más. Uno más. Uno más. A jugar. A jugar. F en el chat me lo están poniendo. Chihuahua, chicos. Qué mala suerte tuve. Llega la meta tras recoger todos estos objetos. 999 monedas. Ok. No. Esto va a estar pero bien, bien, bien difícil. Dice Mateo. No te rindas. Pues no me rendí, pero perdimos lamentablemente. A ver. Se fue como de yo ya me voy. Yo ya me voy. No se pasen. 999. No lo creo. Van a ser muchísimas. A ver. Y aparte, miren. Desde las primeras. Ay. Si se me pasa la primera ya valió. Estoy seguro. El modo fácil, luego normal y luego experto. Howl, estrena con el modo fácil, luego normal y luego experto. Pues sí he jugado el normal. Y el fácil. ¿Qué rayos es esto? ¿Va a ser así todo el nivel? ¿En serio? Todavía hay ocultas. Debe haber más cosas ocultas. Yo lo sé. ¿Qué será mejor? ¿La puerta o la tubería? Vamos a entrar a la tubería. Ok. Ay. Aquí me voy a tardar años. Vamos a agarrarlos de dos en dos. Para que sea más rápido. Ya tenemos quinientas. Seiscientas. Me da miedo que me va a dar alguna sorpresita. Yo lo sé. Así son estas personitas a veces. ¿Para qué hacen esto? ¡Qué aburrido! No. ¡Qué aburrido! ¿Para qué hacen esto? Y luego para bajar. Luego para bajar va a estar difícil. Vámonos al lado de la izquierda. A ver si había algo oculto. Porque no vaya a ser que falta una monedita y sea la que está a la izquierda. ¿Cierto? Siempre pasa así. Siempre pasa así. Siempre hacen esas tonterías a veces los creadores. Ay, ay, ay. Nivel que genera ansiedad. Dice Diego. Tienes toda la razón, Diego. Son nivelitos que generan toda la ansiedad del mundo. No puedo creer. Y miren. ¿Y luego para bajar? Tardadísimo. No, 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 no. ¿Para qué hacen esto? Pero bueno. 800 monedas. Al menos me salió lo del Thump. Y al menos nos está dando las tres vidas. Podría haber sido peor, chicos. ¿Cierto? 888. Al menos nos está dando suficiente tiempo, ¿no? Porque también peor sería que nos hubiera hecho un Spearron o algo así. 988. ¡Ay, apenitas! Ven, sí teníamos que agarrar todas y cada una. Todas y cada una. Bueno, al menos lo logramos. Tenemos tres vidas. ¿Por qué hacen esto, chicos? Ay, no lo puedo creer. Qué nivel tan más feo. Estos niveles no están nada padres. Nada, nada padres. Guácala. 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 Voy a ponerle así. Ni siquiera es competitivo. Ni siquiera es competitivo. Bueno, el que sigue. Hay destinos peores que la muerte, dice Cuphead. ¿Quién creó ese nivel? Dice Mateo. Bueno, 15 vidas. Segundo nivel. Es prácticamente como si no hubiéramos perdido ninguno. Dice Spearron mortal. El chihuahua. ¡No! Supongo que era así. Ok. Ok. 28 segundos. Oh, no, 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 no. Ok. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Bien. Bien. ¿Qué es esto? Ay, estrellita de seguro. Nueve segundos, nueve segundos. Nueve segundos, cuatro segundos, tres, dos, uno. Perdimos. Bueno, al menos ya conocimos el nivel. Tiempo muy apretado, pero sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ya toca la otra sección. Me distraje en este nivel. Es que ya no, bueno, en este reto. No quiero perder el reto, chicos, ya no más. Ya quiero llegar lejos. Ok. Entonces aquí era más o menos así. Ok. Aquí de igual forma. ¡Ay, no! Su agua. Dime que al menos me va a dar tres vidas o algo así. Ay, bueno, ni modo, ni modo, ni modo. Bien. 33 segundos. Ay, eso estuvo muy cerca. Uy, uy. Bien. Bien. Dispara. Perfecto. Creo que tenemos tiempo de sobra. Perfecto. Dime que sí llegamos. Ay, bien. Bueno. Nos dio las tres vidas. Terminamos el nivel. Estuvo bien. Con suficiente reto. Hasta nos sobró demasiado tiempo, la verdad. Si hicimos récord, eso se merece un like. Si hicimos el récord, se merece un like. Ay, no. Entonces se merece un dislike. No, sí me gustó. Ay, rayos. Le di like y es un speedrun. Qué tonto. Al menos dio vidas, dice Cupcake. Sí, así es. Que no tenga la mecánica de Sonic. Ha pasado un tiempo en el agua. Si no toma aire, se ahoga. Estaría padre. Estaría padre que Mario se ahogara si lleva mucho tiempo en el agua. Como Sonic. Pero a la vez digo, no lo sé. Es un poco copiar. Y aparte, así es ya en los 3D. Esto es un Kaizo, dice. Un Kaizo. A ver, ¿qué es esto? No entendí bien la mecánica. Aquí puedo perder muy fácilmente. Chico. Esto no creo que sea un Kaizo, pero sí es un nivel difícil. Ah, la mecánica de Sonic 4 para el 9 se periódico de Mario Bros. lo que taron. Sí, sí existe ya desde el 64 y así. Mario 64. Lo de respirar en el agua, pero este, si no, como que no existen todos, ¿verdad? Oh, oh. Chihuahua. Ay. Pensé que me iban a seguir llevando hacia la derecha, pero unos me llevaban a la izquierda. Algo me dice que vas a morir muchas veces, dice Mateo. Pues sí, es muy probable. A ver. No, chino. Oh, rayos. No, chino. Me puso nervioso la sierra. Ay, no te pases. ¿Por qué hacen los niveles así de difíciles? Dice, esa mecánica de ahogarse solo está en los juegos 3D. Efectivamente, sí, en los 2D. No sé por qué. No sé por qué los que hacen los juegos deben de saberlo mejor, pero como que no funciona, ¿no? Ay, no, no me digas que era eso. Ah, ok. Bien. Bueno, al menos terminamos con las 3 vidas. Sí nos dio el regalito de las 3 vidas. Genial, genial, genial. Hola, Yoshi. ¿Cómo estás? Clásico, habilidad. Perfecto. Miren, aquí sí conseguimos el récord. Por favor, ahora sí necesitamos una vez más llegar a la vueltita, aunque sea. La mala suerte de la vueltita nos lo arruinó todo el juego, chicos. Plataformero de 20 segundos, ok. Un año de Mario Maker, decía. ¡No! Lo arruiné, no sabía para dónde iba. Me dejé guiar, dije. Viene un salto, viene un salto, viene un salto. Bueno, al menos vidas ya nos dio. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, buen speedrun! Muy buen speedrun, me gustó. Perdimos una vida, ¿sí? Pero me gustó, me gustó. No le voy a dar like a pesar de que sí me gustó para que ya no me salgan. Y también para probar lo que ustedes dicen que si le doy así no me salen más. Entonces voy a ponerle, este, nada, nada. Eh, contrarreloj, corto pero intenso. ¡Chihuahua, no funcionó, chicos! Me salió otro speedrun. Ah, no, esto no es un speedrun. A ver, comentarios. Vamos a ponerle sí a los comentarios. Debe haber cosas ocultas aquí, estoy seguro. Parece que no. ¡Ay! Me enojaría, pero sí estuvo gracioso. Me reiría. Digo, me enojaría, pero sí me dio risa. ¡Vamos! ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Saltar, supongo, en el último momento? Supongo. Ya van dos vidas perdidas en este nivel. Lo que no me gusta es el efecto que le pusieron. Este efecto no me gusta, me distrae un poco. Ok. Ah, pero sí tenía que saltar, pero no tanto. Ah, miren ya. A ver, a ver, a ver. Sí, está mal hecho el nivel. Está mal hecho el nivel porque se puede recuperar, miren. Bueno, nos aprovechamos del nivel mal hecho. ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Ay, no! ¿Qué no viste la puerta? Sí la vi, pero pensé que se iba a alguna forma de quedar libre. ¡Ay, no te lo creo! ¡Ya perdimos varias vidas! Y por errores bobos, la verdad. Bueno, no es así como tiene que salir. Pero, hey, si nos está funcionando, vamos a usarlo. Ahora sí, es por arriba, es por arriba. Ok. Tiene la llave. Tenemos que matarlo. ¡Ah, bueno! Ok, estuvo cortito, nos dio una vida. Me hubiera gustado que me dieras más vidas. Pero bueno, estuvo bien. Más o menos. Siguiente. No le voy a dar ni like ni dislike. Estuvo aceptable. Nivel 6, chicos. Tenemos 16 vidas. Vamos más o menos bien. Pero luego en la vueltita ya saben que todo se arruina. Todo se puede arruinar. Que por cierto, chicos. Recuerden dejar su like en la transmisión. Eso ayuda mucho. No, 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 no. Ay, no te pases. No, ya valió. Ay, ¿esto cómo lo voy a hacer? ¿Triple salto? No creo que me salga. Ven, no creo que me salga porque llevo tanto impulso que voy a chocar con los picos. Ay, interesante. Ay, ¿por qué me salen tantos speedruns chupavidas? ¡No! Algo así. A ver. ¡Oh, no! Ay, no sé cómo le hice para que no chocara hace ratito. Supongo que es chocando con la pared. Algo así. No me sale, no me sale. Esta tasa analiza que es un 90% imposible o 10% fácil. Exacto. 0.10% fácil. Yo creo que sí. Bien, casi me sale. Ay, rayos, casi me sale. Sí tengo que chocar con la pared, yo creo. No, 10 vidas. Sí se puede, sí se puede. Hemos logrado niveles incluso más difíciles. No, es que, ¿saben qué? Estoy perdiendo el impulso de alguna forma, de alguna forma. No. Es que choca, ¿choca? Creo que cuando choco con la pared pierdo el impulso total. Vamos a hacerlo como quiera el creador. Los tres saltos, como él dice. No me sale. Lo hice como él quería. Tres saltos exactos. No me salió. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Vamos, vamos, vamos. Ven. No entiendo. No entiendo, no entiendo. Está difícil, 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 difícil. El sufrimiento, dice Mateo. Sí. Casi, pero llevaba mucho impulso y por eso es como si se hubiera movido. Ven, es que si le hago el triple asalto, el juego lo toma como si me siguiera moviendo y obviamente choco con los picos. Ay. Sorpresitas. Ya cuatro vidas. No. Vamos, que se puede, dice Daisy. Pierdo el triple asalto. Lo pierdo. Lo pierdo. Lo pierdo. Ah, maldita sea. No lo puedo creer. Vamos por los 10 likes, dice Daisy. Exacto, Daisy. Exacto. Vamos por los 10 likes. Creo que lo más que hemos alcanzado fueron 20 una vez. Es que no, no, no había forma, chicos. Chihuahua. Otro nivel impasable. No entiendo cómo hacerle allí. Ya hubo varios impasables, eh. Creo que llegó el momento de poner los niveles que jugamos y no pudimos pasar. Descargar. Ni modo. Para seguir practicando y mejorando. Aquí está uno. Todos los que no pudimos pasar. Los que tienen banderita blanca son los que no pudimos pasar. Este de Yoshi estuvo bien difícil. Descargar. Miren, solo 12 personas lo han podido pasar. Tiene el 4%, lo cual es un porcentaje muy alto. Pero aún así este no está tan fácil. Me costó trabajo. Más teniendo el desafío de las vidas. No tener que perder vidas, ¿no? A ver, miren. Aquí está este de los 10 segundos. Este yo creo no lo voy a guardar. Este está muy difícil. Es muy perfecto. Este de la... Ay, le puse en jugar. No, no, no. Este de la hélice. No entiendo por qué no me salía. Está difícil. Muy difícil. Vamos a salir. Porque me metí sin querer. Fue un error. Pero vamos a guardarlo. En los más... Para los impasables. Agua, chicos. Aquí vamos. Ok, perfecto, perfecto. ¿Meta de likes? Ahorita no tenemos meta de likes, pero pues cualquier like es bien recibido. Este ya no me acuerdo. Ah, el de la mansión de espejo. Bueno, no. Bueno, chicos. Lamentablemente no llegamos ni a la vueltita. ¿Por qué este reto es tan difícil? Estoy seguro que si pudiera darle skip, llegaría... Rompería mi récord. Eso sí es seguro. Rompería mi récord. Pero a la vez como que entiendo cuando dicen que eso casi no tiene honor. Entonces sí, sí es mejor sin darle skip. Bueno, chicos. Muchísimas gracias a todos los que vieron el directo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente, chicos. Cuídense muchísimo. Bye, 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 bye.